¡Hola, hola, hola a todos! Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el titulo de este video No se en que me acabo de meter Pero pueden ver que dice Por cada partida que pierda Me voy a comer Un chile, entre comillas Porque vamos a jugar 5 partidas Y a ver cual ganamos Dudo ganar Alguna, pero en si Acá tengo unos cuantos chiles Que les vamos a dar unas mordidas En si quiero que En esas 5 partidas Nos acabemos un chile A ver, no se ni como voy a salir De este video la verdad, no se si lo voy a subir Yo se lo pido Que cuando terminen de grabar este video Yo siga bien, es lo único que pido No pido otra cosa Yo se lo pido que siga bien Me traje un poco de agua Se que no va a servir de nada Porque pues al final No te va a ayudar en nada Pero bueno, ya nos sentimos A una partida en clasificatoria Todo va a ser en clasificatoria Ya saben que yo soy Un manco Pero siempre hay que aprovechar Eso, ¿no? Siempre hay que aprovechar Todo lo que tengamos Así que vamos a esperar 20 segundos Y a ver que pasa La verdad huele hasta acá Huele mucho a chile Y eso que ni siquiera lo he mordido Traje un poco de agua Y si eres nuevo en este canal Te pido que te suscribas Para que sigamos trayendo Este tipo de contenido También recuerden que hay un sorteo Activo de diamantes Y para participar en ese sorteo Es muy sencillo Lo único que tienes que hacer Es suscribirte a este canal Dejarme un like Y comentar algo positivo Ay, a ver, Kevin A ver, Kevin A ver, intenté jugar Lo mejor posible Pero pues ya saben que Yo no le hago a esto Yo no le jalo chido a esto Así que vamos a ver Qué pasa La verdad caí aquí en pic Porque pues es donde Regularmente cae No, es que escucho No, no, no Escucho a gente Escucho a gente No, no, no No, no Pero si quieres déjame agarrar un arma Y ya si quieres después me agarras No, 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 no No, 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 no Quiero empezar No quiero empezar Me estás perdiendo No, 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 no A ver No, 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 no Por allá No, 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 no No, no, no No, no, no Trápido No me mates 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 partida no por favor no, ok, ya no me importa, todo bien, todo es mentalidad no, that's fine, it's fine, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, ¡Hola! ¡Hola, hola! No cagan estos retos Voy por hielos Voy por hielos ¡No ganes! No le hagan, de verdad, no le hagan No le hagan Me arde la lega No puedo hablar No, 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 no Vete para tu casa Quiero hablar y no puedo Son hielos y no... Son hielos derretidos Voy por papel, en regreso Nunca hagan esto, de verdad Te arde todo Ay no, Kevin, ay no, Kevin Te arde todo, la verdad Por favor, te pido que dejes un like Es lo mínimo que puedes hacer Este es el segundo reto que hago Si no has visto el primero Revese a mi canal Y ves Ves el primer reto Si eres nuevo, suscríbete, de verdad Tengo un hielo Yo voy a estar en busca de gente A ver qué pasa Voy a disparar un poco Para ver si viene gente Ay, vi a alguien No Ya ilusiono cosas, Kevin Suscríbanse, por favor Ahí hay un tipo Vamos ¿Dónde estás? Ay, no me digas de orgullo No, 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 no De la cabeza Estaba como No, hombre Estaba como Ay, no Tiene mucha semilla Vamos a darle Huele horrible Vamos a darle Se ve horrible Se ve horrible De verdad Se ve Huele horrible Creo que es de los videos En los que más He sufrido La mea Huele horrible Ah, mi gato subió de nivel Qué emoción Mi gato subió de nivel Huele horrible Ya Le bajamos Le bajamos Hasta acá Hasta acá Ah, me mordí Me mordí Ah, mi diente Ah, me duele Se cayó Se cayó Se va por ti, chile No, 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 no Ah, me duele Ah, me duele Ah, ah, qué pasó Comparte este video si quieres que haga otros retos Oh, shit No, no, por favor, amigo Ya, ya, me rindo Ay, gracias Por fin un aquel No Escucho otra ratita, no Es que al rato me va a arder hasta Perdón, sí No es la mejor imagen que ha dado en el canal De verdad Tarda hasta la Hasta la vísera integral, no sé Dime, por favor, que este me ayuda Claro Hoy te voy a comprar un food loco y como Y como un alcohol Azúcar Frutos secos Hace lento estamos comiendo cacahuates Ya se me acabaron Esperen, me doy la cabeza Nunca hagan esto, de verdad Hasta acá Hasta acá Hacemos este video Me duele mucho la cabeza Me voy a acostar Me duele mucho la cabeza Hasta que veamos este video Espero que les haya Espero que les haya gustado Si quieren segunda parte de esta Dejen su like Espero que les haya gustado Si es que les gustó Suscríbanse Dejen su like Y compartan este video Síguenme en mis redes sociales Y nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el video.